No me molestes, estoy enfocado en mi Que te sorprende, ya nada se siente igual De esto se te trata la vida, de cambiar Llega a un punto, en total Que hay que seguir a pesar de muchas cosas Pero creo que es el punto de todo Después de muchos años estoy saliendo del pozo Hermano, amigo, no estás solo La vida se trata, difícil de repente No pensar en el futuro No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no I don't want to lie No, 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 no Every sempre I'm alone As circle my love Because my life is like a One, two, three, four, a year Yeah Where band of all What's my fear? My time is like a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!